Para Líneas Bravas De CHV Tuan Nordis 2-1 De Hope El Rabo Saulo El Lake y el que quieras Ruki es el maestro Y es el momento De que nos hagas fuera Las calles de mi pueblo Me piden un BAP Lo miran despasado Pero me lo hago igual Se alumbran las casas Cuando paso con mi rap Instruyendo a los chavales Para que amen el G-Hab Esto es irónico, noroico Si para un paranoico Cónico en el licor Y en el rico rap Chico Alumbro a todo el mundo Pero no me sé alumbrar Y al final Me pierdo con el viento Y con el cierre Cuando veo la salida Del camino Más me crezco Carezco de lo digno Te lo digo con mi signo Grabado en este sello CHV es mi signo Apóyame, signo Me haces promoción Me la peladeceré Por mí mismo Cojando mi camino ¿Cómo? Un jodido semidios Y sin el semi Multiplícalo por dos Creías que era malo Y aún así soy más cabrón Me gusta lo que hago Lo hago con devoción Por diversión De un futuro Me arrepentiré De decir lo que digo ahora Pero no simpatizo con Un virus que quiere Quitarme la corona Pero no simpatizo con Un virus que quiere Quitarme la corona Me cago en el que manda Me cago en el que manda Estaría quemando Toda su propaganda Dos infecciones Es que el país mal le paga No sé cuál de las dos Me preocupa más Cómo se propaga Eh Demonios contra la infancia Esconden tras la toga Lo que toca es la soga Yo sería quien la toma Si manda la ley Si manda la ley Si manda un rey Pues me cago en él Si manda la ley Si manda la ley Si manda un rey Pues me cago en él Pero hay algo oculto Tras un culto Yo una religión Me peta un filoso Cómo Dios manda Me cago en Dios Cómo Dios manda Me cago en Dios Ah La ley No No